Me llamo Diana Herrera, soy de Lorica, Córdoba. Soy la mamá de Lacey Santos y nunca había viajado fuera de Colombia. Vivo en Lorica, Córdoba, pero yo no soy capaz de viajar sola. Yo no puedo subir un avión nueve horas sola. Yo nunca lo he hecho y me ganó más la emoción de venirla a ver, de venir a conocer. Me escribe la persona de comunicación que siempre nos escribe para temas de grabación. Me dice, Ría quiere hacer una grabación contigo. Hola, quiero felicitar el día, en este día tan especial, el Día de las Madres, a todas las madres atléticas. Desearles un muy feliz día y que disfruten mucho a sus hijos. Gracias por hacer de nosotras las personas que somos y un muy feliz día. Muy bien, vamos a hacer una más, ¿vale? Vale. Con un poquito así más de sentimiento, ¿vale? Ok. Necesito que pienses en tu madre, piensa en tu madre. ¿Como si le estuviera mandando mensaje a mamá? Vale. No me esperaba, era, yo qué sé, que me tocaran la espalda primero en una grabación y lo segundo, encontrarme a mi mamá. Nunca en la vida me hubiese imaginado que se iba a pasar. Mami, mamita. La cosa que por mí no tiene precio y es mi familia. Eso es algo que no tiene punto comparación y lo que me dan ellos no, nada en el mundo me lo da. La emoción que tengo todos los días al despertarme es saber que tengo a mis papás ahí al lado. Yo quería venir para ver cómo vivía ella acá. Y ya la entiendo por qué se siente tan bien acá. Mi madre es la persona más noble que conocí en la tierra. Yo lo único que les diría a la gente que tiene la oportunidad de poder ver a sus madres es que aprovechen ese tiempo porque lo único que no tiene vuelta atrás es el tiempo. Y ya la entiendo por qué se siente tan bien acá.